Música Acá estamos todos al ritmo de la música en el estudio Sacudiéndonos de un lado para el otro Somos re locos, re divinos Pero Anaí Anaí también estaba Contame, vos me seguís Yo te sigo a todas partes A todas partes te sigo, sí, totalmente Anita Tengo mensaje para leerte Contame Mira, Gastón nos manda un mensaje elaborado que dice El nivel de corrupción en América Latina No deja de crecer Eso es porque los políticos están cada vez más ambiciosos de poder El poder no genera cosas buenas Según como lo usen Sí, según como lo usen Bueno, Rosa dice Lula fue a prisión de forma injusta Es una red en su contra Pero no van a poder contra el pueblo Y Luis nos mira siempre Pero para esa persona que se quede tranquilo Viste que nos dijo que hay alguna posibilidad De que pueda ser candidato Exacto, hay chances Y bueno, después Luis nos dice que nos mira siempre Nos pregunta cómo andamos Fito, cómo andamos Ay, andamos espectacular Espectacular andamos Andamos mejor que ayer Mejor, mucho mejor que ayer Todos los días andamos mejor que ayer Un beso a Luis que nos mira siempre entonces Gracias, Anita Anita, ¿ya estás preparando tu ir al teatro este fin de semana? ¿No sabes qué? Creo que voy a seguir tu consejo y voy a ir a ver Chejo Ay, qué lindo ¿Podemos traerlos a la gente de Chejo? Sí, podríamos traerlos Son muy divertidos, además son jóvenes Bueno, la semana que viene La semana que viene Dale, dale Muchas gracias, Anita No, por favor Y gracias a la gente que se comunica con nosotros Obviamente Que sigan Que sigan comunicándose Absolutamente Y ahora estoy acá en nuestra mesita Amiga de día a día Estoy con dos invitados de lujo Santiago de María Y Francis Torena Bienvenidos primero que nada Buenos días Gracias por venir Además vinieron tempranísimo Antes de arrancar el programa Pero ustedes son los culpables De esta locura Que se llama Filósofos Lunáticos Yo les voy a contar la verdad Mi primer contacto con Filósofos Lunáticos Fue en mi otro trabajo En el Instituto del Menor Que vinieron a tramitar el permiso Para el espectáculo Entonces yo leí y dije Filósofos Lunáticos Es una banda nueva Está bárbaro Es un espectáculo musical Vamos a darle prensa Y después empecé a hablar Y dije No, no Es de verdad Un curso de filosofía En una sala de teatro Como la Sala Cita Rosa Espectacular Que ya le Primero que nada Bienvenido Gracias Cuéntenme ¿Qué es esta demencia? A ver Dele a mi madre esto Bueno, primero que nada Gracias por invitarnos Un placer Por estar acá Un placer Abrir espacios para la filosofía En la televisión Amo Y bueno En realidad es una actividad Es un curso de filosofía Que se va a desarrollar Un lunes por mes En la Sala Cita Rosa En Montevideo A las 19.30 horas Hasta las 22 Y van a ser Seis encuentros ¿Sí? De tres horas Dos horas y media ¡Ey! ¡Se me encanta! Ahí está Sin duda Siempre va a quedar Corto el tiempo Por todo lo que hay para hablar Pero bueno Son instancias de divulgación Son intensas Y lo más importante Es quién va a estar Responsable del curso Pará Ahora vamos Ahora vamos Son seis encuentros En los cuales En cada uno Se toma a un filósofo Distinto Pero hay un detalle No menor Que estuve leyendo Que está preparado Obviamente que van a hablar Ponele de Marx El 11 de junio ¿No? Vamos a ver toda la teoría Filosófica de Marx Va a estar contextualizado Con sus contemporáneos Interlocutores Este Seguidores Y predecesores Pero Además Se Se hace como para que Alguien que no tenga Conocimiento de filosofía Pueda ir Ese es el trabajo Del profesor Darío Steinschreiber Atención Atención Porque vamos a hacer Un concurso ahora Con todos los cámaras Y la gente del estudio ¿Cómo se llama? Steinschreiber Darío Steinschreiber O Steinschreiber Para Para el popu ¿Cómo? Para el popu Steinschreiber Steinschreiber Bien pronunciado Steinschreiber Pero después Les voy a contar Cómo se quiere Sí Bien Y es el trabajo Que hace el hombre Que es el de divulgar La filosofía Salir como de los Contextos establecidos Donde la filosofía También se podría posicionar En un lugar Elitista Y es como bajar Toda esa situación Al Al afuera A la gente Porque vamos a decir Que este señor Darío Steinschreiber Es docente Y ha sido docente En todos los niveles Que te puedas imaginar Desde primario Secundario Terciario Universitario Posgrado Dicta clases en Flaxo Es este En posgrados Este Presenciales Y también los virtuales En el área de comunicación Y de educación Donde además Es el coordinador académico Del posgrado internacional De gestión de cultura Y comunicación Es docente Del CBC De la UBA En la materia Introducción al conocimiento De la sociedad Y el Estado Es docente De la Facultad De Ciencias Sociales Es impresionante Él también salió De estas instituciones A tomar parte De los medios De comunicación A generar una serie De televisión Tiene varios Exactamente A la gente A la gente Desde otro lugar Y también facilitar El acceso Al conocimiento Desde un lugar También accesible Y didáctico La verdad Yo te diría Que para mí En la enseñanza secundaria Muy aburridísima Que tuve Lo que más me enseñó Y lo que más pude Me ayudó a la vida Fue filosofía Y el primer libro Creo que es Se llama ¿Para qué sirve La filosofía? ¿Para qué sirve La filosofía? Pequeño tratado De demolición Para eso Para romper todo ¿Verdad? La filosofía No es lo aburrido Que uno se imagina Cuando está en el liceo Me explico Cuando tiene su primer Contacto Con la filosofía Es mucho más entretenida Dinámica Incluso Cuestionar lo naturalizado Para buscar Otras posibles respuestas Y llegar a un fondo Que no existe un fondo La pregunta Tras la pregunta Ahora Y ustedes Que son los productores De esto Los que se arriesgaron Que además No es la primera vez Ya lo han traído Varias veces Y fue un éxito Además Tenemos imágenes También en el compendio Que nos mandaron Tenemos imágenes De los otros encuentros Pero ¿Y ustedes qué son? ¿Son productores O son filósofos? Sí Somos productores Somos artistas Gestores En realidad Venimos de las artes escénicas Hemos hecho trabajo De gestión Porque el artista Tiene que tener También esa Doble Y sí Y hemos aprendido También en el hacer Más bien El trabajo de gestión Y en realidad Como tenemos una empatía Particular con el trabajo Del profesor Fue como ponernos A disposición Ya lo conocían Antes de traerlo Yo conocía su trabajo Sí La carita Te reís de todo Sí Porque el trabajo Claro Francis estaba haciendo Como este trabajo De microdivulgación Y ella fue que me lo presentó En mi entorno Mi pequeño entorno Y me mostró Lo primero Fue mentira la verdad Que es importante Hablar del programa Porque lo están pasando En TNU Ahora Hace años Y actualmente Lo están pasando Y mentira la verdad Justamente es De donde él surge Como la mayor visibilidad Del profesor Él sale del aula Y ya tenía Como todas estas herramientas Para plantear Los temas De la filosofía También actuó O participó En la obra de teatro Sí Bueno Él tiene estos formatos También De filosofía y rock Filosofía y música Donde también Trajiversa Y Qué brutal Descompone también Como Qué brutal Anita ¿Cómo te imaginás Que se escribe ese apellido? ¿Tú? Sí ¿Cómo parámenes? Repiten por favor Repetíselo Steinschreiber S-T-E-I-N Stein I por ejemplo No tiene En ningún momento Del apellido Steinschreiber Y la otra parte Rav Rachberg Rachberg Con C-H Me imagino Ay Cómo te quiero ¿Sabés cómo se escribe? A ver Decime S-Z-T-A-J-N S-Z-R-A-J-B-E-N ¿Sabés qué? Me perdí en la tercera letra Más o menos Me perdí en la tercera letra Igual lo están viendo Allí en pantalla No sé si sale No sé si sale Significa El que escribe en la piedra ¿El apellido ese? Sí ¿En serio? Él tuvo que hacer Todo un trabajo Sí De apropiación de ese nombre Y bueno Buscar un poco de sentido Y significa El que escribe en la piedra ¡Qué fantástico! Señores y señores Esto va a ocurrir Una vez por mes En la sala Cita Rosa No se duerman La primera Siete de mayo Siete de mayo Siete de mayo La primera con Espinosa Después el once Con Marx Bueno y chiquen Nietzsche, Heidegger Qué divino Foucault Foucault y Derrida Hablando del poder La de Foucault sería Intensa Me encantó Señores y señores Esto ocurre en Uruguay Aunque usted no lo crea ¿Y saben cómo me enteré yo además De este curso de filosofía? Por un joven adolescente Prácticamente Veinte años Y eso más me gustó todavía De que haya gente copada En este país De veinte años Que vayan a estos cursos De filosofía Que te ayudan en la vida Para manejarte En todos los campos La filosofía No tiene ni idea Lo que es Aprovechenla Ya que la tenemos A este monstruo Aquí en Uruguay Muchísimas gracias ¿Algo más para decir Antes de irnos? Sí, la actividad Está declarada De interés por el MEC Es apta para todo público Se pueden adquirir Las entradas En tres modalidades Puedes ir al curso completo Puedes ir al trimestre Que son tres clases O adquirir la clase puntual O sea, puedes sacar El abono Medio abono O ir por clase Si querés sacar un abono Es en la sala cita rosa Y si querés ir a la clase puntual En cualquier ticantea De las redes Está disponible Muchísimas gracias Por haber venido Gracias por difundir La filosofía Que le puede cambiar la vida A mucha gente Arreglar la vida A nosotros también A ustedes también Gracias por recibirnos Muchas gracias Nosotros nos vemos en un pequeño paus Y ya volvemos Hay más día a día ¡Viene Tirisa!